Chichis Palabanda Porque luego los buscadores de que Uy, ¿por qué la gente está buscando chichis? Que no sé qué Que no les aparezco en el buscador Chichis Palabanda Nos la pelas, buscador Nos la pelas Así es, gente Lo tuvimos que cambiar Para tener más fama Porque además creo que por eso No hemos podido tampoco avanzar mucho Que porque la palabra es prohibida Está prohibido Entonces lo único que hicimos es En lugar de CH, SH Le hubiéramos puesto chichis de hombre Esas nunca las censuran Pero es que el problema no es en sí Palabanda o lo que sea El problema es Sí, claro, claro La palabra chichi ¿Te acuerdas? Cuando empezamos este proyecto Yo le dije a Ana Que nos llamáramos chichis Chichis, sí, cierto Chichis Palabanda Pero dijimos No, no ha sido tan chido Pero creo que nos hubiera traído menos problemas Sí, cierto Ay, amigos Es que uno va aprendiendo Pero ven Siempre la señora tiene la razón Sí, cierto Debí hacerle caso a esta señora Que ya es madre Y las madres siempre tienen la razón Así es Entonces ahora, chicos Nos va a llevar un ratito a acostumbrarnos Pero vamos a hacerlo por el bien De ustedes y de este podcast De todas maneras Ya era la banda chichera Entonces pues está chido Sí, o sea Es banda chichera Chichis Entonces ya nada más es el nombre Y ya Espero que en este momento No estemos ya desaparecidas De Spotify Y de todo Oye, Ana Julia Oye, Ana Julia Oye, Pati Basile ¿Qué tiene de diferente esta temporada De la otra? No tiene nada de la otra? No tiene nada de diferente Solo una S Exactamente Solo decidimos cortarle el capítulo 30 Y empezar una nueva temporada Y ya No tiene nada de especial Pero nada Está cool Gracias por seguirnos viendo Y todo eso Así es Muchas gracias De verdad Estamos muy felices Porque ya va a acabar el año, hija Ya casi Ya casi acaba el año Y aquí seguimos Aquí con vida Sobre todo tú Yo sobre todo con vida Ya súper bien Miren Ya nada más Esto es una mamada Que ahí no más Es para que la gente No se olvide Y diga Ay, pobre Pati Ah, sí, es cierto Que se volteó Ya me acordé Se volteó la señora ¿Verdad? No, la que te volteaste Fuiste tú Ah, también También yo me volteé Pero yo ya tiene unos años No, chavos Miren, ahorita ya estoy bien Gracias a Dios Ya este Cada que vean a Pati Pidan un deseo Porque ya es como ver Un unicornio Como de Ay, mira, con vida Muy bien, un deseo Algo así Como un trébol de cuatro hojas Ya, pero mira En serio, en serio Ahorita ya después De muchos meses Bueno, no meses De un mes Este, yo digo Qué chido Qué chido Ya puedo hablar de la muerte Era un tema Que me daba mucho miedo, güey Y ahorita ya No, y ahorita ya Yo bromeo Yo ni de broma decía A mí la muerte me la Porque yo decía No, estoy retando al diablo No, ahorita es así Al diablo Ah, me la pelan todos O sea Y ya quedó Este, pues Certificado De que en efecto Todos te la pelan Y ahora ya me la paso Chantajeando a todo el mundo De vayan a ver mi show Porque tal vez Es el último Tal vez es el último show Es cierto, eh No sabemos mañana Qué nos puede pasar Es más Si Patty muere Este show Se va a volver Este podcast Se va a volver famosísimo Ya no nos sirve de nada Exacto Porque ya nos va a faltar Un integrante Y yo sola No puedo con todo Este paquete Y la verdad es que No hay quien me llegue A la talla Pero por gorda Ahorita todas las comediantes Están flacas Sí, cierto Todas están enflacando ¿De qué se trata? Malditas Skinny Legends No, pero aquí seguimos gente Y queremos llegar A este Al año que entra A que siga este podcast Con muchísima gente Más viéndonos Y estamos trabajando duro Recuerden que si les gusta Compartan Hagan todas esas magias Del YouTube Para que Para que nos vea más gente Está muy chida La banda Chichera La neta es que Los amo muy cañón Son un gran Un gran público Sí, sí, cierto Pero necesitamos tener más Queremos Queremos tumbar a todos A la cotorriza A Marta de baile Ya Pati está empoderadísima Soy empoderadísima No, pero yo creo que Sí les vamos a tener sorpresas Para el año que entra Para que no digan Ay, lo mismo otra vez Vamos a hacer cosas chidas Entonces Ay, Pati ya nos comprometió A hacer algo Que todavía no sabemos Qué vamos a hacer Ya sabes Lo que vamos a hacer Y yo no sé Cómo chingadas me va a hacer Pero el año que entra Los vamos a hacer Todos los videos Que te dije Que teníamos que hacer Ah, sí, bueno Sí, eso que dijo ella ¿Eh? Sí sabes de qué estoy hablando Yo me dejo llevar Sí sabes Está haciendo la menta Pero es complicado Es este Es este porno casero Exacto Nos vamos a grabar Las tres Carmen, ella y yo Y ya si se pone chido Y pagan Metemos a Carlos A Carlos Depende de cuánto varo Le pongan Entonces ya van entrando Más personas Sí, pero eso ya es porno De la tercera edad No manches O sea Sí, ya es para fetiches Y cosas ahí raras Exacto Ya es para fetiches Podemos enseñar los pies Ustedes van diciendo Eh, sí, exacto Ahora, sécate una chichi Uy, no Es que ese es un precio Más caro, ¿no? Exacto, exacto Entonces ustedes van a ir Poniendo la tarifa No, nosotros vamos Poniendo la tarifa Y ustedes las condiciones De que quieren, ¿sale? Entonces Pero el tema de hoy Está bien bonito, hija Acaba de pasar el 20 de noviembre El 20 de noviembre Qué bonito Cosa que nadie celebra Claro que sí ¿Ah, sí? Porque es un día De pretexto Para no ir a trabajar Es verdad Es verdad Es como de gracias a Dios Que alguien inició La revolución mexicana Bendice a Dios En este país Somos una cosa Todo lo inventamos Para Lo que inventamos Para ir a trabajar La ley del menor esfuerzo Exacto Exactamente ¿Qué podemos hacer Para no ir a trabajar este día? Ah, claro ¿Cuándo empezó la revolución? Vámonos Pero, o sea Yo entiendo que la revolución Nos llevó a A cosas chidas, ¿no? O sea Se hizo una constitución Y la llengada Pero tanto como Para que dejamos de ir a trabajar O sea Sí, claro Es como de Como por qué, ¿no? Como el día del trabajo Que nadie trabaja Como de Ok, ¿por qué nadie está trabajando En el día del trabajo? ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Me da mucha risa Porque los japoneses Siempre, bueno Siempre ponemos de ejemplo A los japoneses De que Ellos festejan Haciéndole honor al día Sí O sea, ellos celebran Que aparte según yo Ellos tienen un chingo De días de azueto En realidad Los mexicanos No tenemos tantos días de azueto Como otros países Eso sí es cierto Pero luego nos inventamos Puras pendejadas, ¿no? Eso sí O sea, yo digo que mejor Deberían de cortar horas laborales O semanas O darnos dos vacaciones Yo veo, por ejemplo La gente en Europa Mi hermana Que vive en Inglaterra No manches, güey O sea, tiene como Cuarenta y tantos días al año Exacto Entonces de repente Déjame organizar Mis vacaciones De este mes Y está bien chido Porque su rendimiento Obviamente laboral Es mucho más grande Sí, que aparte en México Tenemos esto de que Mira, tenemos estos días de azueto Pero si trabajas este día Que es de azueto Te voy a pagar el triple O sea, doble Y si es fin de semana Triple Sí, somos una cosa Pero yo digo Está bien los días Negreando gente O sea, yo estoy de acuerdo En que haya puentes En que haya días de descanso Pero deberían de ser como más Para que la gente realmente descanse Y no usar de pretexto Esto de Es día del nacimiento De Benito Juárez O sea ¿Qué? ¿Qué pedo? Me da mucha risa Porque pues dejamos El 21 de marzo El natalicio De Benito Juárez Pero Nada más es el pretexto Porque en realidad Hacemos el festival De la primavera En las escuelas Y entonces todos los niños Van vestidos de otra cosa Que no es Benito Juárez Nos vale madre Benito Juárez Perdón Benito Juárez Nos importa un bledo Que hayas nacido ese día Además la gente Ni siquiera sabe Qué significa Natalicio ¿Qué es un natalicio? Sí me acuerdo que A ver ¿Qué se celebra? Y tú El natalicio Pero en tu mente Era que venden natas ¿O qué pedo? Gorditas de nata Gorditas de nata Porque es el natalicio ¿No? Entonces inventa No No hay que inventar cosas Mejor Hay que dar más días De descanso Además porque Yo siento que trabajar en casa Estaría chido Las horas suficientes Para que seamos productivos Como el primer mundo Pero es que no se nos puede Es lo que le platicabas Hace rato a Jerry O sea no se nos puede Soltar tantito la cuerda Porque Haz de cuenta Tú dices Mira yo trabajo Voy a la oficina Ocho horas Pero la verdad es que Me hago pendeja Tres Entonces dices Ok debería de ir Solamente cinco horas A trabajar Pero si nos dijeran Ok trabaja desde tu casa Diría Ah me paro tarde Güey Me paro tarde No voy a trabajar Voy a ir al cine En lo que debería estar O sea Somos bien huevones Sí la neta El mexicano O sea en general Por eso nos ponen Tantas reglas O sea yo sé Que hay gente muy trabajadora Muchísima O sea hay gente Que no manches Mis respetos Pero en general Si el mexicano Somos huevones Ley del menor esfuerzo Para Pero también creo Ana Que es esta onda De que cobramos poco O sea si es muy Si desmotiva mucho La gente que Trabaja muchísimas horas Y recibe un sueldo Apenas que la cubre Entonces eso también No te motiva O sea yo creo que Si Estudien chavos Estudien para que no Trabajen en algo mecánico Mal pagado Yo propongo Así ya Y entonces porque si no Uno termina pagando Pues para hacer un podcast Exacto Sin ganar dinero Y ustedes sacando De su lana Exactamente Exactamente Porque además me choca La gente que cree Entretenimiento muchachos Porque además Te juzgan Te critican Ay se programa Como que ya está De la verga Que aburridos Mira No estás pagando Ni un peso Y nosotros tenemos Que pagarle A este cabrón Que está aquí Atrás de las cámaras Si nos cobra Jerry es el único Que vive realmente Del stand-up en México Exactamente Jerry es el único Que si saca baro Del stand-up Todos los demás Vivimos para Trabajamos Para pagarle a Jerry Claro Además digo Pagamos tiempo También porque estamos Aquí organizando Que a qué hora Que cómo O sea Digo lo hacemos Con todo nuestro amor No se los estamos echando En cara Pero no valoran No valoran chavos De qué se trata Pero si yo creo Que el mexicano Si claro Si somos de De perder tiempo Pero si te dijeran A ver Cinco horas Vas a trabajar Nada más cinco horas Y tienes que ser Por ejemplo Mi hijo Trabaja en una empresa Donde Traen un sistema Muy gringo Él trabaja Nada más Tres o cuatro días A la semana Y descansa Otros tres Y la neta Yo le veo Una actitud muy chida Porque él va Con mucho más ganas Obviamente Trabaja Si está pesado Y además me dice Mamá No nos podemos distraer O sea O sea Llegan y todo Justo no vas a la oficina Hacerte pendejo Así de que ¿Qué quieren del Oxxo? Así 45 minutos De ir por cafés Barritos y chocorroles Al Oxxo Claro Porque además Ah pero voy a Puedes pasar con la de los chilaquiles Está ya al lado güey Rápido Y tú ahí vas como pendejo Sí Son jornadas de muchas horas Que también Bueno Yo digo primer mundo Pero en Estados Unidos También nos traen en chinga Pero si ganan bien Sí bueno O sea yo tengo Toda mi familia de allá Que trabaja Son legales Y al rato Señor Trump Reina pinche Que allá nos deportaron Por tu culpa ¿Ubica a los vaselis? A los vaselis de toda la vida No pero sí trabajan muchas horas Ya Pero sí ganan muy bien Bueno Entonces dices bueno Es diferente Pero bueno El chiste es que sí Tenemos muchos pretextos Tenemos muchos pretextos 20 de noviembre El día de la revolución De la revolución Que esto me lo dijo Badía Y tiene mucho sentido Badía de leyendas legendarias Me dijo En México es el único país Donde festejamos El día que inició La independencia Y la revolución No el día que terminó En el resto de los países Celebran cuando por fin Lograron independizarse En México Festejamos cuando empezamos Cuando se armaron los putazos Del independizarnos Exacto Porque además ni siquiera es O sea Ni siquiera es este No pues es un duelo Por todos los que dieron Porque sí hubo guerra O sea sí fue una guerra Sí hubo putazos gente Y se murió muchísima gente Sí cierto Y esa Vamos a celebrar la revolución A conmemorar más bien Si realmente viviéramos En ese momento No manches Sí siento que Más bien la palabra correcta Es conmemorar Conmemorar significa Traer a la memoria Entonces pues está bien Conmemorar está bien Pero no Así hacemos O sea ahí ves a todos Vestidos de adelinitas Puro pretexto Para empedar la neta Igual el 15 de septiembre O sea yo sé que celebramos La revolución Digo la independencia Pero como tú dices El inicio Que ni siquiera fue ese día Sí ese día lo logramos Así logramos independizarnos No El día que nos levantamos En armas celebramos Y ese día hubo unos putazos También horribles Y un chingo de muertos Y todo Y ahí estamos todos Vistiéndonos como Eso Y ese día Y somos mexicanos Y aparte Día de la independencia Y todos se ponen bigotes Los bigotes son de la revolución Chavos Chéquenlo Ahí la moda Exacto Es muy clara Exacto Miren Este es un dato Que les va a servir Si ustedes van en la primaria Todos los personajes Que tengan patilla Son de la independencia Todos los que tengan bigote Son de la revolución Son de la revolución Piénsenlo Patilla Independencia Bigote Revolución Josefa es independiente Ella tiene un pinche patillón Un patillón Y un bigote al mismo tiempo Entonces está confuso Ahí sí ya está muy confuso Está confuso ahí Sí porque sí Yo también te decía Entonces yo soy de la revolución Pinche bigotazo Que me cargo Y si Miguel Hidalgo No tenía pelo Así No pregunten cosas Pero güey Que es de libras O sea Ya sé que se me van a echar encima Todos con lo del 15 de septiembre Porque Ay no Es que somos muy patrióticos Y todo Todo el año Estás Ay pinche México Por eso Nos va como nos va No progresamos ¿No? Pero ese día de Viva México Puta O sea es como de Tragando tostadas Y pambazos ahí O sea si somos patrióticos Claro Y avientas huevos Yo me acuerdo Mira un 15 de septiembre Fue espantosísimo Les voy a contar lo que me pasó Ya saben que soy la señora Que tiene más Anécdotas que años Bueno Estaba yo embarazada De mi primer hijo Ok Y estábamos justo En la delegación ¿Dónde conocí a Alejandro Sanz? Ay Ok Entonces Ya ves que las delegaciones Que ahora son ¿Qué? Alcaldías Alcaldías Sí O sea mamada Así Este Festejan en grande Y cada uno da su grito Y su pirotecnia Y todo Entonces la delegación Se pone increíble Su pirotecnia ¿Verdad? Su bonito juego artificial Entonces Mi mamá Así de Ándale vamos Yo embarazada Ah ok Mi hijo nacía en diciembre No de Alejandro Sanz Afortunadamente No de Alejandro Sanz Así ¿Dónde estás Para reclamarte? Este hijo es tuyo Entonces Este Iba yo Ya pues Si mi hijo nació en diciembre ¿Cuántos meses tenía? Septiembre, octubre y noviembre Seis meses Siete meses De embarazo Con una panzota Que les cuento gente Entonces voy con mi mamá Error grave Porque estábamos ahí En el desmadre Ok Y entonces empiezan Ya sabes Para el grito Los La pirotecnia Y entonces empiezan Los huevas Ok Esto era chido Hasta cierto punto Y entre tu banda Lo haces Claro Además esta mamá Me choca esto de los Ah de la espuma Esta que te echan Sí Porque te arden los ojos No se te quita Te tardas tres pinches días Quedas como pinche Este algodón derretido Estoy todo pegajoso Me caga Pero bueno Ahí estaba yo Y así Mira estaba yo con mi mamá Y de la nada Veo a un tipo Que agarra Un huevo Ok Y veo como Así pero mira Nos apunta Ok Y madre ¿A qué no le das a la embarazada? A que sí Te lo juro que sí Atínale a la bola A ver si le provocamos El parto No No A mi mamá Ah tu mamá Entonces Pero lo triste Es que no era un huevo Con harina No Era un huevo real Era un huevo real De humano Yo si dije Ahora Ahora que pasó Era un huevo de gallina O sea No mames Entonces Le caí a mi mamá Justo en el ojo Y se le reventó así todo Pero yo lo vi Y entonces Se me metió el chamu Con maná Si le partiste la madre Por supuesto Íbamos con una madre Tú embarazada Por supuesto Yo responsable Tengo una madrina Que vive en Mérida Que le mandan saludos Ella estaba con nosotros Que es muy alta Entonces Mi mamá me ve Y yo así de A ver hijo de tu puta Y así Se me olvidó Que estaba embarazada gente Sí lo siento Y entonces Llego y lo empujo así de A ver pendejo Mira lo que le hiciste a mi mamá Y me le voy Y entonces lo aviento Y se va al puesto De elotes No Los elotes Se tira todo el elote Que sea sangre Pero los elotes no Pero el tipo Imagínate mi fuerza Que de verdad El tipo no lo pudo controlar Lo tiro Y me le voy O sea Con todo y los elotes Y toda la gente gritando Yo todavía me le voy encima Y encima así de Eres un irresponsable Estúpido ¿Quién te educó? Así mal Y me acuerdo Que mi madrina Fue por un señor Que lo vio así todo grandote Y le dijo Venga por favor Necesito a alguien muy fuerte Y me acuerdo que el señor llegó Y me agarró así por los hombros Así Para llevarme Y así me llevó Vámonos señora De aquí Porque además Pues el riesgo De la parda Claro, claro Me dicen Mi mamá Perdiste Te convertiste en Hulk Es que sí Cuando le pegan a alguien En tu familia Como que ya Lo pierdes todo Sobre todo a mi mamá Cabrones O sea No, 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 no O sea Neta Me calenté Horrible Qué tragedia Qué tragedia Que el 15 de septiembre Sobre todo por los elotitos Y entonces teníamos todo el puesto De lotes Y todo Toda la gente dando O sea Todos ¿Sabes qué? Me choca todos pedos Sí, es eso Todos celebrando Todos disque vestidos O sea Ni saben de dónde son Los trajes regionales Pero ahí se los ponen Mezclando ya China poblana Con Y sale este pendejo Además con sus banderas Aquí pintadas en los cachetes Bien patriótico Dándole en la madre A mi mamá O sea Viva México Experiencia O sea Viva México Pendejo O sea En serio Y entonces Desde ahí Creo que odio más El 15 de septiembre Ok Yo no puedo odiar El 15 de septiembre Porque es el cumpleaños De mi abuelo Entonces Pues en realidad Nunca nos hemos hecho Una fiesta así Patriota Siempre vamos a festejar Su cumpleaños Y siempre hay comida Este Pues mexicana Obviamente Entonces a veces Hacen pozole A veces hacen birria A veces hacen tacos A veces hacen así Pero siempre Lo principal Es mi abuelo O sea Es mi abuelo Sí exacto Mi abuelo Sí es lo principal Y también Ahí se empedan Y todo Pero no No es un acto Como de Ah sí Nos encanta México Aquí Fírmame una chichi La bandera No 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 Porque además Es muy chistoso Es cumpleaños Tú ese día Te puedes disfrazar De lo que quieras Y no se ve mal Ok Pero a ver Quiero ver Si son tan patrióticos Hablo Hay un porcentaje Muy mayor En este De De gente en México Que a ver Vete a una pinche fiesta Así una fiesta De tus guates Güey Así todo Sí Halloween A ver Vete No Halloween no Una fiesta Un cumpleaños Una boda A ver Vete con un traje regional Si estás tan orgullosa De tus raíces Sí porque en ese momento Es como un disfraz Pero no te lo pondrías Todos los días Sí es un disfraz Efectivamente es un disfraz Entonces dices Patriótico No manches O sea Todo el año ¿No? Entonces Es como de Güey ¿Cómo me voy a poner esto? Pero sí Está chido Que sea cumpleaños Se encanta la peda Yo sé Y está bien Güey Pero no necesita Ver un pretexto Tan pendejo Para que haya Al parecer Está muy enojada Con la gente Que no le gusta su país Quiero clausurar El 15 de septiembre Pero qué chido Que haya un cumpleaños Güey Porque Sí porque se nos va O sea la distracción Va hacia otro lado Y está bien que digas Ah mira Es 15 de septiembre Festejamos al abuelo Y claro que ponemos Ahí el grito Y todo Como de Ah mira Estuvo cagado Y ya listo Lo comentamos Seguimos en nuestra peda Listo Pero no hay nada De que Ah sí Entonces aquí Nos vestimos De pinches Trancheros Y nada Nada de eso Además a mí Nunca he ido al Zócalo ¿Tú has ido al Zócalo? Al Zócalo no He ido igual A algunas delegaciones A festejar Pero Pues no Al Zócalo no A mí me da muchísima cosa Porque yo quiero saber Nunca lo dicen Pero a mí me dijo Una vez un reportero Que siempre En los festejos Del Zócalo Del 15 de septiembre Hay desgracias muy gachas ¿Ah sí? Y siempre las No las Pues aparte de que No hay baño cerca Y tienes que orinar En tus pantalones No sé qué otro tipo De desgracias No pero además Que hay asaltos Que hay desmayados Que hay pleitos Hay niños accidentados Pero no los dicen Para que pues sigas Yendo a festejar Y el presidente Se le ha chido O sea Tiene mucho sentido Porque estás juntando A cientos De personas En un lugar Obviamente O sea Si van a ir a un lugar Donde hay una multitud No lleven niños Porque se pueden perder Se pueden caer Les pueden ¿Sabes? Pueden pasar un montón de cosas Que están así en el grito No pueden ni caminar Y tienen a los niños Aquí güey Y mientras al lado Pasan los estúpidos pedos Ya con las espumas Ajá Claro No faltan los güeyes Que están tronando cohetes Neta Así es un riesgo Pero la banda dice Ay que tiene X X Que el niño celebre Esta fecha tan importante Miren Nosotros celebrábamos En la 20 de noviembre Ah Ok Y por eso odié esa fecha También fíjate Porque es que hija de Mi mamá Nos vestía súper bonito Odio a todo el mundo Nos vestía súper bonito Súper fashion Y todo Ajá Y llegábamos Y ya De verdad ya sabíamos Que era un pedo de adultos Sí Pues es una peda de adultos Entonces al principio Todo era bien bonito Nos veíamos todos Y en la tarde Y festejábamos Y todo Ya para las 8 o 9 de la noche Ya todos estaban pedos ¿No? Para las 8 de la noche En esa güey O sea ya desde temprano Todos mis tíos Y todos hacían la peda Y todo Y me acuerdo que mi abuela Y mi abuelo Nos hacían ver El grito Y además A todos los nietos Que éramos un chingo Y además Nos hacían cantar El himno nacional Y saludar a la bandera Desde su casa Saludando a la bandera De la tele Y mi abuelo A ver Todos Y todos mis tíos pedos Bien orgullosos Mira Estamos también desbujados ¿No? Me cagaba Neta Yo era muy rebelde Y me decían mis plumas Ay tú te sientes No fresa Pero me decían Ay tú O sea Como tú te freseas ¿No? No fresa Sí fresa Hoy me tenías así de Mexicano ¿Por qué Pati Basiles Es una señora Desde que es niña? ¿Qué pedo con esto? No mames Soy como Marielena Salda Sí O sea Ya nació siendo una señora Pati odiando al mundo Qué pedo Es que está fío Y así de Saluden Y no sé qué Y ya ahí Escuchen Y entonces nos hacían Dar el grito Terminaba el grito Seguía la peda Y nosotros afuera Tronando cuetes Quemándonos el pelo Quemándonos la ropa Y aparte Me da mucha risa esto De que compras cohetes Y entonces como los adultos No quieren estar supervisando A los niños Les dicen Ten un cigarro Con ese prende tus cohetes Y así empiezan a fumar Un chingo de banda Y tú fumando Y le das un jaloncito Al cigarro Así de No, nosotros éramos Unos Pero bien responsables Estábamos Éramos demasiados primos Claro Y imagínense Y además en una colonia Bien densa Bueno, en ese tiempo La neta Tenía mala fama Pero no estaba tan peligroso Como ahora En las colonias No, la 20 de noviembre Ah, la 20 de noviembre Porque ahí vivía mi abuela Y mi abuelo Entonces nosotros íbamos De la Balbuena Porque les platico Mi familia Dijo mi papá Yo no quiero vivir Aquí en la 20 de noviembre Porque quiero algo mejor Y nos llevaron A la Jardín Balbuena Ah, ok Ya estamos mejor La Jardín Balbuena Fue bonita en ese tiempo Sí estuvo chida Pero bueno Nos salíamos de verdad A tronar Hacíamos cada barbaridad Porque no nos supervisaban Claro Eso es eso A los adultos Les da flojera Porque quieren estar empedando Entonces dejan que los pinches morros Hagan lo que sea Me acuerdo que mis primos Así de Ay, vamos a quemar esta paloma En este coche O sea, no manches, güey No manches Y si metemos esta paloma Al excusado Y que reviente así No, yo me acuerdo Que echábamos palomas Debajo de las puertas O sea Mal, güey, mal Yo terminaba Toda así Toda madreada Toda quemada De la ropa Y ya no nos íbamos Todos los dedos Así quemados Oliendo a pólvora Todo oliendo a pólvora Mis papás pedos Yo me acuerdo Que eran las 5 de la mañana Y ya mis papás Ahí íbamos caminando A buscar Porque no teníamos coche A buscar un taxi Muriéndonos de frío, güey Yo odié esa pinche fecha, güey O sea, no Entonces dije Bueno, va Voy a tratar de pasarla bien Crecí Dije Voy a las delegaciones Voy a esa pinche delegación Le rompen un huevo a mi mamá Dije No, ya Es que es una multitud Y aparte normalmente El 15 de septiembre Llueve O sea Cuando estás en la delegación Chingo de gente Multitud Y de repente Empiezan a saltar a la pirotecnia Llueve un chingo La gente empieza a correr Los niños se caen La gente se accidenta Todo está mal No vayan a las delegaciones A mí me gustan las noches mexicanas Está chido Que haya Que posolito y todo Pero ya cuando se vuelve Este pretexto de Vamos a chupar, güey Todo es un pretexto Para chupar, muchachos O sea, está bien también Si quieres chupar Pero todo es en la calle Al otro día La ciudad amanece Hecha una mierda Sí, sí, sí O sea, ves Pasa las delegaciones Todo lleno de basura Es más, no sé si hay este Ya me voy ¿Te venden alcohol El 15 de septiembre? El mero día No, pero Claro, lo compras antes Lo compras antes Güey, ¿cómo le hacen? No sé Está muy cañón Es bien fácil Solo paras un taxi Y le dices Llévame a algún lugar Donde venden alcohol Hoy y te llevas sin pedos No, lo preparan Tres días antes, güey O sea, no, no manches Está muy cañón La neta sí está muy cañón Ok, sigue en celebración Sigue en celebración El 16 de septiembre La cruda Güey, ese sí me gustaba Porque nos subíamos A ver los aviones El desfile de aviones Ah, ok, ya entendí Era lo único Que me gustaba el 16 Así de Así todos desvelados Pero ándale Ya empezaron el paso Y como veíamos en la Valbuena Ah, bueno Es que sí se acerca Era lo único Que me gustaba El desfile Yo decía Qué horror Pobre gente Desfilando No, mames A Pati no le gusta nada Qué pedo Pero a ver Qué chiste le ves Al desfile No, pues nada Nada más estás viendo Además prendes la tele Mientras desayunas Y ya, X Ahí prendes la tele En el desfile Y dices Ay, mira Qué caras de los aviones Pero ¿Cuál es el objetivo Del desfile? Pues nada Decir Miren, tenemos Estamos suficientemente armados Por si tenemos una guerra Obvio no Obvio no No, mames Así que mira Tenemos este equipo Que no hemos usado Nunca Nunca lo hemos usado Pero si un día se ofrece Ahí lo tenemos O sea, el colegio militar Y eso está chido La neta Pero pobres Ahí los tienes ahí Y el presidente Con su ficha Y aparte hay un chingo De morros Que acaban de hacer Su servicio militar Y los tienes ahí Todos desvelados Ahí marchando Pobres vatos Sudando frío Ya de la cruda Del día anterior Y para el 20 de noviembre Yo me acuerdo Que a muchos compañeros Los llamaban Y que Tabla gimnástica Y esa La revolución Que tiene que ver Con una pinche Tabla gimnástica Ay, que se vea bonito Patio Así Que se vea bonito Ahí todas las niñas Así de De todas descoordinadas Ahí No, mames No, güey Te llena de odio Patio Te llena de odio Amigos Ok, hacemos algo más feliz ¿Alguna vez en tu primaria Te disfrazaron de algo Del día de la primavera? Obvio Me enojan muchísimo Que vistan a los niños de flor Oh, que la chingada No Ya lo conté aquí Que mi mamá O lo conté aquí ¿Dónde lo conté? Que mi mamá Hacía unos disfraces Que éramos muy pobres Y me hacían unos disfraces Ah, pero contaste uno de Halloween ¿No? De calabaza De la calabaza Les voy a subir las fotos ahora Sí, porque no lo subí la otra vez De gato Que improvisaba unos modicados Pues sí me gustaba Para mí Creo que es el El día de muertos Es lo más chido A mí me gusta mucho El día de muertos El día de la primavera Yo iba en tercero de kinder Es decir que tenía Como cinco años Primavera Qué papito Y entonces Sí, primavera Primavera no Halloween Este, Patria Celes No, fíjate que no me gustó Disfrazarme nunca en la primavera No, es que no Es que a mí tampoco me gustaba Pero la primaria te obliga Te dice Tiene que venir vestida de pasto O de lo que sea Y entonces ahí va uno Como un pendejo Vestido del puto árbol O de lo que sea De muta Yo iría vestida de mota Así de chido Claro Amor y pas ¿No? Claro, si tus papás Son hippies Puede ser Claro Mi mamá Vistió de margarita No la diosa de la cumbia Sino de Ay, amor Sufro Sufro ¿Qué pasó, señora? ¿Por qué viene esta niña Vestida de señora? A ver A ver A ver Bueno, Julia Pasa al frente Y dinos de qué vienes disfrazada Y tú No te asombres Si te digo Con lo que fuiste A ver Adivinen perros Sufro Sufro ¿Alguien viene vestido de calo? ¿De la sonora matancera? Sí Les voy a subir una foto al grupo Pero sí me vestió de flor Y entonces yo toda pendeja Y me acuerdo Me acuerdo muchísimo Que las mallas Que me pusieron Las mallas blancas Así pegaditas Mayón tipo anel Sí Y picaba muchísimo Yo vivía en Veracruz Hacía calor Picaba muchísimo Ese pinche disfraz Y luego tenía una faldita Así como de Que era Pues las hojitas de la flor Y luego Aquí en la cabeza Alrededor De mi cabeza Así Hojas de la margarita de tela No mames Es una cosa horrible Y yo llegué al kinder Lo recuerdo perfecto Tenía como cinco años o menos Y las maestras ¡Qué hermosa flor! ¡Qué bonito! Y yo nada más decía Como de ya Me quiero morir ¡Qué bonita flor De zempasuchia! ¡Qué bonita flor De jamaica! No, yo me quería morir No, fue horrible ¿No te gustaba? No me gustaba O sea, fíjate que no me acuerdo Del kinder Si me disfrazaron Vi unas fotos Hace poco De mi kinder En un desfile De la primavera Con un vestido largo O sea, qué pido Ok, qué ojo Debo aclarar Que ahora yo veo las fotos Y digo Al chile Mi disfraz Está más chingón De cualquier otro niño Eso sí Porque era una margarita De verdad Porque mi mamá Sabe hacer grandes disfraces Entonces Se rifó muy bien Pero yo no me sentía chida ¿No te sentías contenta? No, yo ¿Por qué me tenía que disfrazar? A mis hijos sí les gustaba A mis hijos sí los disfrazaron De lo que sea No me gustaba disfrazarme Como de mamá No quiero Estamos en Veracruz 35 grados No quiero hacer esto La nacada más grande Ay, no De veras Perdóname, Rodrigo Perdóname No, él se acuerda Él sabe Él sabe Sí, tal vez ya no lo quiera recordar No me importa Pero cuéntanos, por favor Tendrás que recordar En un desfile De la primavera Compitieron para Rey y reina de la primavera Ay, Dios mío, no Entonces Hicimos todo el desmadre De vender boletos Y todo Ay, sí voy a subir fotos De Rodrigo Pobrecito Rodrigo Le fuimos a comprar Su traje a la lagunilla De rey Que es como del Nelson Ed Como de Blanco Como de enano Horror, sí, de enano Todo blanco Con su capa De terciopelo Ay, Dios mío Roja Como Carlos V Y su corona Y lo supimos A él y a la niña Que estaban participando Ajá En la cajuela del coche Con una silla Un zuru ahí Atrás de un zuru Y claro Dando toda la vuelta Por toda la Jardín Valbuena Claro, porque era muy seguro Subirnos a la cajuela De un coche No, íbamos a 20 A 10 kilómetros Y además nos mandaron Seguridad y todo Menos mal Pero sí fue Pobrecito de mi niño Porque ahora veo las fotos Y digo Híjole, hijo Disculpa Me te he hecho tanto daño A mi hermano una vez Lo disfrazaron de rey mago Y ojo El de él quedó chingón Porque mi hermano Pues es bastante güerillo Entonces se veía bien Pero al pobre niño Que lo disfrazaron de rey mago negro Ay, no Pobrecito Siempre es el peor disfraz Sí Todos culeros Porque además los pintan de la fe O sea Les ponen así como tantito Por moreno Pero de todas maneras Lo maquillaron O sea Como si necesitara ser más negro todavía Como de Ah, no sean culeros, chavos Esmérate, ¿no? O sea Busca a quien te haga una pintura chida Pobres Ahí les ponen las mamás Pura sombra O pura Pura grasa del oso Así de zapatos Así en la cara Pobres güeyes Brillan como Memín pingín Así ya Ya nada más Al final los lustran Esta es su pulida Venga, mi hijita Mira que vas a brillar mucho hoy Se pasa de la anza Eso Eso de las pastorelas Es horrible también A mis hijos los disfracé De diablitos Les tocó Mariana tiene uno de borreguito Que estaba muy Ese estaba bonito Sí Ese se lo conseguimos Y estaba muy chido Pero así toda Mariana Toda chiquita Toda cachetona Pinche disfrazazote así La pobre así caminaba Así llegaba a la escuela Así de Arre borriquito No podía ni bailar Pobrecita Qué horror No, además Toda, así toda calorada Así de Pero ahí estaba Toda de borriquito Yo cuando iba En sexto de primaria Iba en la misma escuela Que Richo Farrell En esa época Y entonces Me acuerdo Que hicieron un bailable De regional No sé qué Y entonces yo tenía Que traer una puta falda Regional Porque iba a bailar Una cosa horrible Otro trauma Y yo soy la que odio a la vida Otro trauma Fíjate cómo me quiere hacer quedar Como la pinche mala Quiero saludar a Mitch Que es nuestra editora Y estoy muy orgullosa De tener una editora mujer Venga Venga Venga, qué chido Entonces ve cómo Me quiere hacer quedar Como la pinche Este, aburrida Maldita Este, amargada Y eres tú Maldita amargada Es que no mames Amigos ¿Por qué a mí me ponen falda Y hacer bailables? Miren, olviden lo de la falda ¿Por qué me ponen a bailar Si yo no sé bailar? Y entonces, bueno Ahí está Y entonces les voy a subir También la foto del grupo Tengo una falda así Tengo una blusa blanca Y una falda azul Con flores Y no sé qué Y entonces en la foto Salgo con mi cara de Mátenme por favor Horrible También una vez Iba en quinto O cuarto de primaria Y entonces hicieron Un bailable como de navidad Y entonces todas las niñas Súper pedófilo el asunto Todas las niñas Salían en un payasito rojo Bailando así de Santa Claus Culerísimo Y ahí, por supuesto Salgo yo con mi payasito De ese no hay foto Creo que sí No me acuerdo No mames Con tu payasito Yo así al lado Con chuponcito salí Con chuponcito Ese es mi payasito pendejo Sí Pero qué pedo O sea, yo tenía como ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿En cuarto, quinto? ¿Diez años? Como diez años, sí O sea, diez años Y yo en payasito rojo Bailando Ay, bueno, pues eso está bien Es inocente Ay, ajá Y viéndome Ay, yo en sexto de primaria Y un montón de señores Viéndome bailar ¿Qué pedo? Güey, en sexto de primaria Me gradué Con la canción de New York, New York Por eso Me vestí de Frank Sinatra Por eso fui a Nueva York Una vez más No, no, no Encontró como decirlo Bailamos New York, New York Y nos vistieron Como de la obra Chicago Que no tenía nada que ver O sea, sombrero de ¿Cómo se llama? Sombrero de Copa De copa Este Un saco Como de pingüino Sí, sí Un cachetero ahí No Calzón cachetero No Medias negras Tacones Tengo la foto Está bien padre Es el payasito negro Pero en sexto de primaria Yo ya estaba bien desarrollada Y cosa Bastante desarrollada O sea, ya me veía Once, doce años Que ya alcanzaba el timbre Ay, Dios mío Qué miedo Entonces, mi payasito Nada más O sea, medias Payasito El Como de frag Ok, ok El saco de frag De satín blanco Un moño aquí Ajá Y el sombrero Pero no pantalón O sea, puro payasito No, así No mames Y así nos hicieron bailar New York, New York Nosotros La neta Nosotros estábamos Sí, güey Sí, o sea, tú no lo razonas Pero qué pedo Que ahorita dices No mames Había un montón de señores Viendo a estas niñas Qué miedo Sí, y nosotros Estábamos muy felices Porque además quedó padrísimo Y toda la escuela Era de guau Porque nos veíamos Espectaculares todos Y curiosamente Los hombres Sí se pusieron pantalón No, pues claro Dijo que fueran de payasito También Sí, pero ahí estábamos New York Y yo levantando las patas Mana Tomándole fotos A todo el público Ahí les va la foto Y nos maquillaban Ya como adultas Sí, sí, sí Entonces salíamos Con maquillaje Y todo Que no manches Sí estábamos bien pendientes Qué miedo Bueno, me acordé de Richie Porque él fue el que me recordó De esa foto Dijo, yo me acuerdo Ese día de ese festival Que tenías cara de Máteme, por favor Y sí, les voy a subir la foto Porque en efecto Me la pasé muy mal Ay, no A mí yo sí disfrutaba mucho Este Los festivales Los disfruté mucho Con mis hijos Te decía que lo de los reyes magos Es fatal A mi hijo me acuerdo Que a Alan lo vestimos Como tres veces De José Y No, no José José se veía bien Pero José, José Con su bacardi De traje Con un bacardi Con un gancho en el saco Es que era el público Entonces eran José, José y María, María María, María, María Tú de qué vienes Y el niño, niño, Dios, Dios Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Ah, nicho Sí No El bigote Y la barba Y todo No, mames El pinche José Se veía de la fregada, mano Sí se veía bien mandilón Y a las niñas de vírgenes No, no Creo que ahorita yo ya lo veo Y digo No hagan eso Oh, ya no lo hagan O sea, sí tengo Que ahorita ya hay bailables de reggaetón Así de que Ay, pues vamos a poner así Una coreografía Y todas son perreando Esto como Ok Sí, está muy cañón O sea, mis hijos todavía pasaron por esa etapa En que, por ejemplo, bailaban Black and Peace Black and Ah, ok ¿Cómo se llama? No sé Black and Peace No sé cuál es esa Black and Peace Ah, Black and Peace ¿Cómo dije? No sé, dijiste Black and Decker Dijiste El Black and Decker El Black and Peace Así, ¿no? O sea, les tocó Y decíamos No manches Ya bailan esto, ¿no? Porque además ya ves que decía No, no sabían lo que venía Que en sus pantalones Que se veía muy No sé qué Pero bueno Pues estaba chido Y nos reíamos Pero Sí dijimos Oh, esto ya no está chido, ¿no? Ya perreando Pero también era bien triste O sea, yo ahora veo mis fotos A mí sí me gustaba mucho Que me disfrazaran De Adelita Y esas cosas Para los bailes de De hecho yo me esmeré mucho con Mariana Ajá Cuando bailaba Por ejemplo Le tocó un año Le tocó Puebla Ok Y neta le bordé Literal Toda la falda de China Poblana De pura lentejola Que quedó De poca madre Y eso ya lo hacen los chinos Y barato No, yo dije que yo la voy a hacer así chido Y Mariana bien Porque Mariana era bien perrucha de niña Entonces llegaba así toda perra Y cadereaba Toda así en sensual Cadereaba, te lo juro Bueno Y me gustaba porque estaba bonito Pero eso sí las maquillan Algunas me las maquillaban Sí, es que también luego dices No sean cabrones Esta mamá de esta niña Parece trata de blancas Esa cosa Esta niña viene De mula ¿Qué pedo? Esta niña se la robaron Oye, que la pastorera le dijeron Tiene que venir de mula Ay, no le metieron cocaína No sean culeros No sean así chavos Ay, yo quiero la mula Pero me las trago Sí, pero me las trago Qué pendejada No mames, qué horror Sí, no, está muy cañón Pero sí me acuerdo que las maquillaban A unas de la tigresa, mana No hagan eso, gente O sea, son niñas Sí En mi escuela que era bastante rara Teníamos un director Que estaba bien piche loco Y entonces un día se le ocurrió Que íbamos a hacer el festival Pero íbamos a hacer todo temático De carros romanos Y entonces en Diablitos Diablitos, Diablitos Para encargarlos Como Diablitos de la Merced Los teníamos que tunear Para que fuera alguien ahí ¿Qué pasó? No me estás tuneando Piche diablito Ven, déjate Piche diablito Los tuneábamos todo Con cinta de aislar Así con unos cartones Cinta de aislar Y cinta canela Y entonces alguien se subía Y otros güeyes Ah, pero no, no era un Diablito Era un carrito Todo culero Y entonces cuatro Cuatro adolescentes Corrían y jalaban el carrito Donde iba un güey Que era como emperador O sea, era como Como carros romanos Así tal cual Y al güey se le ocurrió Que era muy buena idea Dar vueltas ahí en el patio Por supuesto acabaron accidentados Gente se rompió la nariz O sea, no tenía temática de nada Vamos a jugar a las cruzadas Exacto Rarísimo Se van a dar en la madre Con estas escobas El acto siguiente Era así de Ahora vamos a bailar La de vaselina Así, nada tenía que ver Todo No mames Qué cosas tan horrible Horrible, horrible Y ese día Bueno, no ese día En ese grado Creo que era segundo de secundaria Yo logré ser la DJ Que ese fue mi pretexto Para no hacer nada Ni vestirme de nada Entonces como Yo pongo la música Y ya Me libré de bailar De hacer carros De romanos No mames Ton, ton, ton Hacían los ruiditos nada más Sí, así los ruidos Así, así Ah, no manches A mí lo que más me gustaba Era disfrazarme Para Día de Muertos Porque sí estaba chido Que después ya Era Halloween Que también me gusta O sea, está padre Porque te puedes disfrazar Un día de Halloween Y al otro día De tradiciones mexicanas Eso está chido Ok, sí, bueno Bueno, de tradiciones así Me disfracé de tradición mexicana De pozole Me disfracé del día del trabajo ¿Y tú qué? De día festivo Nada más eres un calendario gigante así Con un círculo Esa casa No mames ¿De qué vienes? Te peinabas así a la mitad nada más De Benito Juárez De libro abierto De libro abierto Vengo Todo mal ¿De qué vienes? De libros tontos de bronco Así que Deberíamos ser una fiesta Donde la temática fuera canciones O sea, nombres de canciones Ah, claro Vengo de papel picado Vengo de papel picado Porque es una tradición mexicana No mames Qué pendeja No mal Bueno, o sea Ya saben, ¿no? O sea, que de cosas mexicanas O sea, de muerte De... ¿Qué otra cosa? De calavera Pues mira, el día de muertos Ahora se les dio por disfrazarse De Katrina y de Catrin Como que esa es la básica, ¿no? Pero en Halloween ya se disfrazan de otras cosas No, por eso Pero me gusta porque tienes la oportunidad De hacer las dos cosas Pues yo nunca me disfrazaba Pero sí ¿No? Ah, ¿no es tu disfraz ahorita? Ay ¿Cómo no vienes disfrazada de señor? No vienes disfrazada de... 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 Chofer de pesera De chofer de microbus Exacto Otra celebración pendeja 5 de febrero 5 de febrero ¿Es el día de la bandera? ¿Qué es el 5 de febrero? Lo voy a buscar, amigos Porque estoy bien pendeja El 5 de febrero El día de la constitución Ah, huevo, ya lo vi Día de la constitución Entonces, ¿cuándo es el de la bandera? El 24 de febrero Ah El 5 de mayo Es la batalla de Puebla Ah, miren, con que sí, ¿eh? Bueno, pues por eso soy comediante No terminé en la primaria, perdón Bien segura Y al 5 de febrero Ah, sí, ¿cómo no? Sí, claro ¿De la bandera hindú? El día de la bandera El día que murió una... O sea, sé que es muy importante Que ese día se promulgó Ajá ¿Qué es promulgar? Lo mismo que natalicio Ah, la misma mamada Sí, lo mismo Es por lo mismo O sea, se supone que se firmó De hecho, estoy... Sí se firmó la constitución Que es la base de nuestros derechos Está chido, pero como... Ya tienen un chingo de años O sea, como por qué así de No vamos a trabajar Fíjate qué mamada, ¿no? O sea, que porque tenemos derechos Ok, al parecer a Pati no le parece importante No Que seamos libres Pero no es para celebrar eso, ¿no? O sea, sí se le recuerda Que seamos un país constituido Al parecer no es importante Además, se hace puente también, ¿no? El 5 de febrero O sea, es un pretexto para no ir a trabajar Pues qué bonito, gracias Igual que... Gracias el 5 de febrero Igual gracias Jesucristo por morirte Porque pues tenemos la Semana Santa, ¿no? Gracias Y la Semana... Gracias por eso Gracias por morir, Jesús Mira, voy a hablar poquito Para reservarnos el año que entra De la Semana Santa Va Pero sí tengo muchas cosas que hablar De la Semana Santa Seguramente está muy enojada Sobre la Semana Santa No Es que... A mí me tocaron tradiciones muy naquitas Que ya ahora ya son prohibidas Como mojarse el sábado de gloria Por supuesto Claro, sí Por supuesto Por supuesto La Semana Santa Que es también otro festejo Que dices Que no es un festejo Pero todos agarran el pedo Para jueves, viernes, santo Ya es peda De hecho, mis videos del jefe Machín Hablan sobre eso Como de, güey Estás festejando Se supone que estabas de luto Y ya te estás tragando Un paquetaxo en Acapulco Mientras estás bien pedo Pero además No todos son católicos Sí, no, no, no Es que eso es de la huerta Ah, no Pero yo, claro Que por supuesto Gozo de las ventajas De que la mayoría del país lo sea Oye, y el 5 de mayo Que es la batalla de Puebla Que es una batalla Bueno, sí, sí es importante De Puebla Esa batalla Fue contra los franceses, ¿no? Sí Sí Ay, no, si no soy tan pendeja, gente Así como O sea, sí estuvo chida Pero O sea, hubo más importantes Es lo que yo digo Sí, sí, sí Pero no manches En Estados Unidos Creen que es nuestro día más importante, güey Sí, que es como el 15 de septiembre O sea, para ellos No, 5 de mayo Y hacen pinche Y para hasta los mexicanos Ya se suben al tren del mame Sí, claro Oh, burritos No hay burritos más que ciudad No, burritos Burritos ustedes que no saben Que se celebra el 5 de mayo Pero mira Si tú eres mexicano En Estados Unidos Y entonces los gringos dicen Este es un día importante para ellos Yo digo Ah, sí Sí es un día importante Sí Con tal de empedar ese día O sea, claro Pero en Estados Unidos Sí, exacto Pero aquí no manches, ¿no? Ah, sí, aquí también Oye, ¿cuánta gente? No mames Te juro que he leído A un chingo de gente Que el 2 de julio Es 4 de julio, perdón 4 de julio Festejan la independencia De Estados Unidos Así de O sea, mexicanos allá Que los festejan Happy Independence Así yo Ay, cámara No sean mamones O sea, digo Sí fui a Nueva York No mames Pero no voy a poner así Happy Independence ¿No? O Thanksgiving Sí, claro Sí, hay mucha banda que lo hace Y yo así de Ni lo celebran Nada más lo tuitean Sí, pero además Hacen su cena y todo No sean mamones De veras Todo mal, amigos Todo mal Pero en efecto Yo puedo concluir Que en México Lo que nos gusta es empedar Y vamos a utilizar Cualquier pretexto Para hacerlo Todo el tiempo Una más quiero decir una más Por favor El 12 de diciembre El 12 de diciembre Es cumpleaños de mi ama Saludos a mi ama Todo el país lo festeja Todo el país festeja a mi ama Claro que sí Qué bonito Pero el 12 No es obligatorio Eso sí No es obligatorio Pero Los bancos Casualmente ese día Es un festejo para los bancos Creo que No sé qué tenga que ver Con los banqueros El día del banquero El día del banquero Vamos a decir así El día del banquero virgen Exacto Como nunca tienen tiempo Que ha de ser un chingo ¿No? Así todos Todos vírgenes Así cobrando en la pobre cara En una peda Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Soy banquero Ok, hasta luego No voy a coger contigo Bye Entonces casualmente Coincide con el día Bueno, con el día De la virgen de Guadalupe Y entonces creen que es oficial Pero no Sin embargo El 80% de las empresas Dan medio día Sí Es que también Si tienes gente muy devota De todas maneras van a faltar Porque es un día importante Porque es un día importante para ellos Entonces pues mira Ya mejor les dan mediodía Y ya Sí, pero también es un desmadre O sea Y un tronadero de cuetes Yo Yo Respeto muchísimo la religión Y las creencias Pero Sí A mí me desespera muchísimo Ver Toda la gente que viene De tantos Y siempre hay desgracias Además siempre El 12 de diciembre Es que también Venía un camión Y se murieron No sé cuántas personas Y la virgen Pues no los puedo cuidar A todos pendejos No lleguen todos De chingadaso Así la virgen Diciendo claro Es que también Luego llegan en bicicleta ¿No? Ok Vienen la penigración en bicicleta Y les vale madre No van por el acotamiento Van así Me meto al carril Me regreso Güey va gente a alta velocidad La virgen No te puede cuidar a todos Pero es bien triste güey Que ella grosa Pero no se pasen de lanza Venimos a celebrar A nuestra virgencita Que nos protege Y Exacto Y la virgen Perdón Los tuve que descuidar Al momento Como güey Perdón Estaba cuidando A los de Michoacán Y los de Puebla Se me adelantaron Exacto Siempre De verdad Chéquenlo Y cada año Hay un accidente Bien gacho Siempre Luego Vienen todas las peregrinaciones También tengo un video Sobre la virgen de Guadalupe En mi Facebook Así de Vayan a verlo Yo voy a hacer una Que se llama La jefa machín Es que de hecho Es la jefa Del jefe machín Es el video El video es de la jefa El jefe machín Pues mira Vamos a competir A ver quién hace La mejor jefa Muy bien Porque yo sí he sido madre Pero no de un mesías Exacto Ay Pero sí de un machías Pero te digo Vienen las peregrinaciones Y todo Yo sí estoy en desacuerdo En lo de la basura Yo no sé todo Sí Claro Dejan un cagadero Claro Pero bueno Pero bueno En cualquier grupo de gente Ya sea por festejo de fútbol Virgen de Guadalupe LGBT Lo que sea Siempre dejan un chingo de basura Mi mensaje es No dejen basura No Pero mi crédito El año pasado Fue con mi familia De que decíamos Y yo decía No está bien O sea No está bien Es antigénico De por sí la ciudad Ya está terrible Y pues es obligación Del gobierno Recoger la basura Y yo O sea Como ¿Por qué? Sí, no O sea O sea Sí, claro Hacen lo posible Por dejar todo limpio Pero si tú Vas a hacer Cualquier manifestación Peregrinación Etcétera Guárdale tu basura Y tírala en un lugar adecuado No te cuesta nada Eso es terrible Se me hace Es civismo Nada más Se fue mal Este La villa obviamente Queda mal Y me da mucha tristeza Imagínate que la virgen dice Ya vinieron a mi casa Y me dejaron un cagadero Todo el atril Todo el piche Cincio matril Lleno de sangre De sus rodillas Chavos Denle una trapeada ¿Ustedes creen que el fabuloso No me sale caro? Échenle ganas O sea Güey La virgen también se enoja Porque es mamá Y las mamás se enojan de todo Ahí está Pati Vas a decir No, a mí me da mucha tristeza Todas esas personas Que llegan de rodillas Y que cumplen mandas Porque yo he estado En una situación similar Y sí, claro Cuando te ves Casi a punto de morir ¿No? Yo con lo del cáncer Sí, casi, casi, casi De hecho yo No soy No soy este clienta De la virgencita Pero había una virgen María En la clínica Donde me daban Las quimios Y siempre me pasaba De largo Ajá Y llegó un día En que sí Me sentía muy mal Chavos La neta Y me metí A hablar con ella Y le dije A ver A ver hija Ahí sí A ver comadre Así está el pedo Así está el pedo Mira No soy creyente Pero necesito De tus servicios Cuando me cobras Y la virgen Nada más me vienen A visitar Cuando quieren algo Claro Claro No hay gente que no Hay gente que sí Es muy devota Todo el año Pero Sí Mi desesperación Fue tan grande Que dije Va Entonces yo Hice una promesa Pero mi promesa Y yo creo que Ninguna persona Quiere Que se te desgarren Las rodillas ¿No? Mejor haz promesas O haz mandas Más chidas O piensa Mira Si la virgen Lo que más quiere Es a sus hijos Entonces no quiere Que te lastimes Es muy fácil Claro Entonces si vas a Vas a pedir un milagro O algo O no Este Dile Le voy a depositar Cinco mil pesos A las chichis Para la banda Claro Por ejemplo Algo así No güey Pero entonces yo le dije Yo de verdad dije Si me curo Prometo Que voy a hacer Todo lo posible Por ayudar A personas Que esté pasando Esta situación Entonces Obviamente El año pasado No lo saben ustedes Pero hice muchas cosas A favor de esas personas Porque esa fue mi manda Y que mejor que tu manda sea Ayudar a otros Y no ir y rasgarte las rodillas Pero señores Yo respeto las tradiciones Cada quien Y bueno Pues ni modo Son cosas Solo no dejen basura Y ya háganlo Sí eso sí Miren Ráspense las rodillas Lo que quieran Pero vamos a algo chino Pero eso no va a cambiar Güey Eso no va a cambiar Sí O sea podemos poner Un granito de arena Está chido Poco a poco O sea no quiero decir Que el próximo año Ya no va a haber basura Pues mira Dudo que la gente creyente Nos esté viendo Así de Poco a poco Desde que vi chichis Para la banda Oye ya Saludos Estuvo bien chido Este programa ¿Sí o no Jerry? Sí Sí verdad Sí verdad Ya no quería decirlo Perdóname Jerry No me aguanté Las ganas De decir Sí verdad No sé qué Está jugando ya Candy Crush Estoy aquí Miren Espérenme tantito Porque estoy subiendo De nivel Perdón Es que perdí la publicación Pero mientras Dales indicaciones De lo que tienen que hacer Sí Mientras Pues dejen comentarios Si les gustó Temas de los que quieren Que hablemos Suscríbanse al canal Activen la campanita Compartan Nos ayuda mucho De verdad Entonces ya sé Que es de hueva Pero háganlo Háganlo Ahora sí vamos Si no les gustó el video Denle like Y luego se van Y luego se van Exacto Denle like Y luego se van Este Y yo espero que Para cuando ustedes Estén viendo este video Ya tengamos el Instagram abierto Y creo que también Vamos a estar subiendo Los videos a Facebook ¿Verdad? Entonces Pueden ir Le dan like O campanita Y comentario En YouTube Y luego para que no se gasten Sus datos Lo ven en Facebook Pero Pues hagan toda esa labor Porque es Pues miren Algún día queremos cobrar ¿No? Algún día Algún día Saludos retrasados Sí Saludos retrasados De abajo para arriba Eso fue como de hipster Saludos retrasados Sí Queremos mandar un saludo A todo lo ven de bonita Para Carla Vanessa Rodríguez Para Mónica Obregón Que desde Perú Saludos hasta Perú ¡Holy Perú! Para Lazy Loria Para Fer García Anahí Romero Que es para su hermana O sea Para Anahí Romero no Tú no Anahí Para su hermana Y para la otra Que ella lo pida Sí, cierto Que eres su recadera O qué Para Brenda Leal Dice ¿Qué tan retrasados van los saludos? Pues muy retrasados Muy retrasados Pero mucho Porque este se hace un mes Y este programa va a salir un mes Exacto David Zavala Para Xochitl García Ahí ya tejé Así Oye Pero además Está bien chido Porque los mantenemos en ascuas Exacto En ascuas De que tienen que ver Para que sepan Cuando va a salir su saludo ¿Dónde te quedaste? Xochitl García Aquí está Aquí está Saludos a Vayan a Ramos Guadalupe Carrillo Deniz Cruz Sabina Sandete Nahum Graciano Santiago Smith Parece que está sacado Sin aire Más bien Maricé Halford Cecilia Almazo Marilú Elizabeth Rendón Aranza Sánchez Prieto Ay me sonó como a Chaprieto esta Ay no es cierto Ay de veras gente en serio Y César Espinosa Nos quedamos en César Espinosa Venga Y que chido Hija Pues vamos a celebrar ¿Qué se celebra hoy? Este pues no sé Pero ya pronto vienen las posadas Bueno Entonces vamos Vamos poniendo pedas ¿no? Ya mira de una vez Ponche con piquete Venga Chingue su madre Nos vemos la próxima banda Bye